Bueno, ahora esta grabación es vía YouTube, en el canal de YouTube. Hola, Yensi. Hola, Nisarita Reyes. Yensi es mi asesora de imagen, y puede ser tu asesora de imagen porque ahora en Luna Nueva, y ahí está Carlitos también que nos está acompañando, otro especialista y profesional en la belleza, y por supuesto en estos gajes del oficio que nos tienen a nosotros en sí, siempre ocupadas en lucir mejor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos acordándonos de que es Luna Nueva. La Luna Nueva todo lo renueva, entonces en Luna Nueva tú puedes hacer un cambio de look. Y como verás allá, ¿no? Estoy en Moore Salon. Así es, en Moore Salon los cambios de look que tú puedes hacer son increíbles. Es más, yo no sé qué cosa me va a pasar. No sé qué cosa me van a hacer porque aquí Yensi se va a encargar así de este cambio radical que voy a tener para esta Luna Nueva. En Luna Nueva el cuerpo está en su máximo punto de desintoxicación y en Luna Nueva, de hecho, uno tiene la posibilidad de renovarse en todo sentido. Pero si te has sentido un poco agobiado por la pandemia, un poco preocupado por los sucesos, un poco como que aburrido de estar siempre igual o de estar siempre, no sé, con los mismos hábitos o las mismas situaciones, Entonces, es tiempo de que cambies de look. Es tiempo de que hagas un cambio fundamental. Y así lo vamos a hacer aquí en Moore Salon. Ahí está, ¿ve? Con la experta en belleza, que también nos va a estar dando otros tips. Recuerda que ahora vamos a estar en la página Viernes de Venus, porque todos los Viernes de Venus, Yensi nos estará comentando qué es lo que tenemos que hacer para vernos más lindas por dentro y por fuera. Por supuesto, qué productos poder usar. ¿Qué más que otras cosas de los Viernes de Venus? Bueno, tenemos un montón de tratamientos acá en el salón. Tenemos tratamientos de hidratación, cambios de look, para hacerse las manitos, el color, el cambio de deporte. Para recondicionar tu cabello también, ¿no? Todas esas cosas para el Viernes de Venus. Para los Viernes de Venus. Así es. Sí, y a veces uno, también cuando está de ánimo bajo, como que se refleja en el cabello, ¿no? No, 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 se fue el día. Así es. En realidad, influye muchísimo. Como que sí, el simple hecho de arreglarte, de peinarte, de cepillarte el cabello y ponerte una ropa bonita, te hace sentir mucho, mucho mejor. Es cuando uno se queda en la casa con la pijama. Es, se siente, o sea, te sientes como que sin ganas de nada, sin ganas de hacer nada. O sea, te pones bonita, te miras a la espeza, te arreglas y la verdad que eso influye muchísimo lo que es la belleza. El ánimo cambia, de hecho. Entonces, en este lunes de luna, no te lo pierdas, ¿ah? Tienes que venir acá, amor, salón. Te vamos a dejar todas las indicaciones para que puedas llegar sin ningún problema, para que aproveches esta luna nueva y para que te puedan orientar también en este nuevo cambio de look. Nos vemos. Chau, Jensi. Oye, no se lo pueden perder, ¿ah? Lo máximo. A ver, ahí estamos. Tengo un ratito que vamos a buquear y volver a poner.